Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estamos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Vamos con la información del Estado de México. El presidente municipal de Coacalco, Darguines Lava, anunció el inicio de la jornada nacional de vacunación que atenderá a las y los adultos mayores de 60 años y más en alguna de las dos sedes habilitadas en esta localidad, una de ellas la explanada municipal y la clínica 198 del IMSS ubicada en San Rafael. Las personas que comprenden este grupo de edad deben registrarse en el sitio oficial mivacuna.salud.gov.mx en donde recibirán las indicaciones necesarias para culminar este procedimiento. El gobierno municipal de Coacalco pondrá transporte a disposición de la ciudadanía para desplazarse a las dos sedes de vacunación. Los puntos de salida se ubicarán en la Plaza Zaragoza en Villa de las Flores, el Deportivo Villa, Diff Alamos, el Pozo de Calpuri, el Kiosco de Parque Residencial Coacalco, el Centro Social de Potrero de la Laguna, la Iglesia de San Lorenzo, el Parque de Zarzaparrillas de Ores Coacalco, las oficinas de Zapasac y la Iglesia de San Juan Bosco en Bosques del Valle, así como Ejidal y el Puente de la Universidad Modelo.